No me vengas tú con tus cuentos tristes No me vengas tú con tus cuentos tristes Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, con lo que me hiciste, no voy a estar conforme Yo tampoco, yo tampoco Hasta que se la haga, tengo por obligación Hasta que se la haga, tengo por obligación Ay, se te ven los ojos, mala intención Ay, se te ven los ojos, mala intención Ay, con mala intención, te ven los ojos Ay,, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, ya es mi solución Ay, Aníbalito Música Digo a mi ser que ya se está consciente Digo a mi ser que ya se está consciente Hay de que uno más quiere, de que más siente Hay de que uno más quiere, de que más siente Hay de que uno más quiere Hay de que uno más quiere Santa ni hijita Santa ni hijita Bambi Ay de que uno más quiere, de que más siente Hay de que uno más quiere, de que más siente Hay de que uno más quiere, de que más siente Oye, sí o no, y si se callan, denle miedo, que se la pone difícil, oye, hace tiempo, eh. ¡Felizaje! ¡Venidos! ¡Andalá, vachá! ¡Miralito! ¡Ambioli! ¡Venidos! ¡Ambioli! ¡Andalita! ¡Ayer me enteró que de vez en cuando preguntas por mí! ¡Preguntan por mí! ¡Preguntan por ahí! ¡Preguntan por ahí! ¡Y que quede bien! ¡Claro! ¡Preguntan por ahí! ¡Claro! ¡Felizaje! ¡Oye, Chulito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oye, Chulito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!